hola que tal aquí estoy con otro lunes de layout empiezo a enseñaros los materiales estas son unas flores de plástico muy bonitas con mucha dimensión esta es una hoja de chipboard de my mind's eye just saying de la colección just saying y la verdad que te da mucho juego a la hora de adornar y estas son unas tintas de prima en la tienda cookie cosas podéis encontrar bueno todos los colores que queráis y son unas tintas que tienen una base como más más en polvo te dejan un efecto de tiza cuando las usas y lo que estoy haciendo utilizando este stencil de es escoger algunas de las flores para como enmarcar mi foto estas veces se puede utilizar bueno de la forma más común es echar spray y que te deje el efecto de las flores o bien como estoy haciendo yo es escoger las flores que quiero y estas tintas son súper manejables porque te dan mucho juego a la hora de usarlas y estoy mezclando colores utilice un rosa un morado y también un plata para hacer las tonalidades diferentes de las flores y con mucha paciencia pues escoge las flores que quería y luego también eche un poco de spray amarillo en el fondo para rellenar un poco el fondo este layout os lo quería enseñar para enseñaros que para hacer un layout a veces ni siquiera necesitáis ningún tipo de papel decorado simplemente con unas tintas y con un buen papel básico yo aquí estoy utilizando un papel básico de la marca basil y es muy bueno este papel porque ahora que le eche bastante tinta y le eche spray y el papel no se dobló para nada ahora con unos sprays de Heidi Swap estos sprays lo que tienen bueno ya lo mencioné antes en vídeos anteriores suelen dejar un efecto de purpurina muy muy glossy muy brillante y ahora mismo no se aprecia mucho la verdad lo que estoy haciendo es escoger unas partes de las flores para añadirle este efecto luminoso y estoy bueno con mucha paciencia escogiendo los sitios donde quiero hacer un poco más oscuro un poco más brillante y ya terminado añadí un poquito más de morado que también tenía la tinta morada estaba nuevo el bote y lo que pasa que me salió muy espesa espesa y fantástico es precisamente lo que quería al final el efecto que se deja es un efecto bastante dimensional y como dije antes el papel de esta marca de basil es muy bueno para trabajar un poco de mixed media normalmente siempre es aconsejable poner una capa de yeso para que el papel no se dobla pero en realidad yo no puse ningún tipo de papel en el fondo y quedó estupendo el papel no se dobló para nada y aquí podéis ver no sé si lo podéis apreciar pues el efecto este brillante que dejan los mists entonces ya tengo mi fondo lo que voy a empezar ahora es adornar y como dije antes no utilice ningún papel decorado utilice una blonda utilice un trozo de tela y luego ya varios adornos de la de los chipboard de my mind's eye y otras cosas más tipo madera enamel dots y lo que estoy haciendo es pues con otra de estas cintas de prima estoy haciendo que la blonda se ve como un poco más antigua ahora en este layout para mí la cosa más diferente que he hecho a lo normal aparte de no usar papel decorado era utilizar una foto mía la verdad que siempre suelo scrapear pues fotos de mi hija cosas que hace cosas del día a día a veces scrapeado fotos de familia de mi familia pero bueno tenía esta foto que tenía una fiesta de cumpleaños cosa que no suelo tener muy a menudo porque ya nuestra edad y tal pues de mi hija tengo cada dos por tres pero así fiestas de cumpleaños de adultos pocos y me invitaron a una fiesta muy divertida de un cumpleaños y bueno me vestí y me sentía un poco la princesa del día no por eso puse la corona está dorada que me parecía muy adecuada para este layout y me da un pelín de vergüenza pero luego pensándolo es importante que cuando estamos documentando en nuestros trabajos de scrap porque no documentar fotos nuestras porque a lo largo pues cuando miramos atrás pues es muy divertido ver fotos nuestras también no no sólo de nuestras familias y bueno es es una cosa diferente que he hecho y utilizar una foto sólo de mí me hace sentir bueno un poco de vergüenza vuelvo a decir pero bueno y aquí lo que he hecho es poner un poco de tela debajo de la foto también como para sentarla porque como el fondo no he puesto ningún papel decorado y normalmente pues debajo de la foto pongo una serie de papeles como para encajar la foto en el layout esta vez no lo tenía entonces simplemente poner la tira la tira de papel de tela perdón era suficiente como para encuadernar la foto en el layout y poco más vais a ver estas flores son realmente preciosas crean un efecto dimensional muy bonito y la verdad que con un poco de adhesivo de tombo que me parece maravilloso porque lo estoy utilizando con todo tipo de material y funciona con todo se adhiere muy bien se adhiere inmediatamente y es un adhesivo de un secado bastante rápido también las tintas cosa que me olvide decir estas tintas son de secado bastante rápido o sea cuando estaba grabando yo este vídeo no utilizaba ni la pistola de calor para hacer que el secado fuera más rápido no que se secaron enseguida entonces un poco más de estas flores también siempre hablo del triángulo visual para enmarcar un poco la parte más importante de layout en un triángulo visual y poco más lo voy a añadir espero que os haya gustado os haya dado ideas y bueno mira lo que voy a hacer es un borde al final tenía este papel de un verde así muy bonito y recorte el papel básico un poco más pequeño y le puse como un borde me parece que le iba muy bien ya que el papel que puse atrás tenía verde tenía rosa todos los colores que habían incorporado ya en mi layout estos son unos rabones y tuve un pequeño problema con el rabón donde parece la pluma porque se me movió un poco pero bueno en el scrap una de las cosas buenas que tiene el scrap es que puedes arreglar tus propios errores y al final puse encima otro rabón y sin problemas y por último lo que voy a hacer es con un boli negro voy a seguir un poco delineando las flores del fondo y así crea un efecto como muy 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 de pues muy de dibujo así divertido me pareció muy divertido yo creo que ya lo comenté antes soy profesora de arte mi amor al arte empieza por el arte clásica de dibujar de pintar y el scrap lo descubrí después pero en este layout pues con mucha felicidad pude incorporar estos dos amores de mi vida entonces no voy a decir nada más os voy a dejar con lo que queda con un poco de musiquita en el fondo espero que haya gustado os haya gustado y que tengáis una muy buena semana hasta luego de mi vida entonces no voy a dejar con un poco de musiquita y si te ha gustado el Gracias por ver el video Gracias por ver el video